En tus ojos veo un encanto, no lo sé, hay algo que debo decir Nunca nadie me ha enamorado, de una manera tan sutil Me haces suspirar, tan simple respirar, no existe nadie más Sin miedo a equivocar, no pido nada más Tú me haces volar, corramos a escapar, lejos de aquí, lejos de aquí Contigo quiero estar, un poco más, regálame un momento, podemos parar el tiempo Contigo quiero estar, solo poco más, el ritmo en el corazón Contigo suena mejor No importa si estamos lejos, solo sé que siempre estaré ahí Te digo no te lo niego, no, no Quiero lo que hay dentro de ti Me haces suspirar, tan simple respirar, no existe nadie más Sin miedo a equivocar, no pido nada más Tú me haces volar, corramos a escapar, lejos de aquí, lejos de aquí Contigo quiero estar, un poco más, regálame un momento, podemos parar el tiempo Contigo quiero estar, solo poco más, el ritmo en el corazón Contigo suena mejor Contigo quiero estar, un poco más, regálame un momento, podemos parar el tiempo Contigo quiero estar, un poco más, regálame un momento, podemos parar el tiempo Contigo quiero estar, contigo quiero estar, solo un poco más, el ritmo en el corazón Contigo suena mejor Contigo quiero esperar, para verte despertar, pasar los días a tu lado, muy cerca Muy cerca Contigo quiero estar, lleno de magia y libertad, quiero tenerte a mi lado una vez más Contigo quiero estar, nada más, regálame un momento, regresa a mi lado, de począt Molly